Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos al mejor vídeo que podía hacer esta semana de Dragon Ball Así que ya estás dejando tu like para llegar a más de mil likes, Saiyans Ya tenemos la fecha del DLC número 3 de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero es que además, además vamos a reaccionar a un gameplay que acaba de salir En un combate de Gohan-san del futuro contra el Android 17 y 18 Y no puedo estar más contento de este juego Hemos dado un gran paso y un gran avance Y ahora lo vais a saber Tenéis que darle al botón de like y activar la campanita ya Porque se viene el vídeo exclusivo de Gohan del futuro contra los androides en el DLC número 3 Mi nombre es Marc, soy Marc Mi nombre es Marc, soy Marc Eh, ojo, cuidado Mi nombre es Marc Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot y bienvenidos al canal Bien chicos, Bandai ha hecho, bueno, CyberConnect ha hecho lo que ninguna compañía casi de Dragon Ball se ha atrevido a hacer Y es eliminar una parte de censura Por primera vez en un videojuego de Dragon Ball que yo tenga gusto de razón y yo conozca Me podéis corregir Vamos a utilizar a Gohan-san del futuro con solo un brazo Esto es increíble Increíble Ahora vamos a reaccionar a ese gameplay de aproximadamente 3.45 minutos Y quiero deciros que la fecha de lanzamiento es el viernes 11 de junio Donde vamos a tener en el canal el DLC También lo vamos a tener en versión de PC En el canal de Twitch, no os preocupéis Pero en el canal tiene que estar el DLC de Dragon Ball Iba a decir Xenobers, Dragon Ball Z Kakarot Me conformo mucho Xenobers con Kakarot Pero bueno, en el Kakarot vamos a tener en el canal el viernes día 11 El gameplay y el inicio del DLC número 3 Estoy muy contento, no puedo estar más contento Vamos, este video es de última hora Quería subiros uno de Xenobers Quería subiros uno de Super Dragon Ball Heroes Con lo cual voy a ver como me lo combino Y como puedo hacer para subir 3 o 2 videos En este caso y mañana subiría el resto Lógicamente Vamos a ver este gameplay Vamos a reaccionar a esto Ahí tenemos a Gohan-san sin el brazo Lo cual hace increíble este gameplay Tengo que dar las gracias a Bandai Namco Porque está haciendo un esfuerzo muy grande por este juego Tenéis a Gohan-san con un solo brazo Madre mía, qué hermosura Qué, 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 qué Es que no sé cómo explicarlo No sé cómo decirlo Esto es increíble Es un hecho insólito, gente La gente Gente, buscábamos a Gohan-san con un solo brazo Y Bandai Namco nos ha dado la posibilidad de hacer esto Sois muy grandes Hay que valorar estas pequeñas cosas Porque son increíbles Kamehameha de una mano Se vienen muchísimas cosas en el DLC de Dragon Ball Z de Kakarot Pero eso sinceramente No me lo esperaba Sinceramente esto ha sido un golpe Positivo De cara a los fans De Dragon Ball Y esas batallas las vamos a tener Dije Dije Que el DLC iba a estar a principios de verano Y que no se extrañe Que no se extrañe Que estuviese para junio Para junio Dije Mediados finales Acordaos Lo dije Y hemos vuelto a acertar En la fecha Estoy muy contento De poder transmitir Esta Esta información Nosotros el viernes 11 Le vamos a dar caña Al Dragon Ball Z Kakarot Y al DLC 3 Porque esto merece muchísimo la pena Y bueno Estáis viendo el combate Con un solo brazo Que bonito es Creo que va a ser Uno de mis personajes preferidos En Dragon Ball Z Kakarot Utilizar a Gohan-san Con un solo brazo Va a ser algo Digno de admirar Y esto Yo ya lo dije Ya cuando vi la captura En la V-Jump Y la silueta Dibujada De Gohan-san Con un brazo Dije Ya está O sea Ya está O sea Para Porque Gohan-san Con un brazo Va a estar en Dragon Ball Z Kakarot Y no me equivocaba No me equivocaba Así que bueno Esto es algo realmente increíble Ahí tenemos a Gohan-san Con un solito brazo Me encanta Me encanta Con la marca en la cara Habrá que ver las escenas Habrá que ver Como han desarrollado esto Hay una escena muy Muy mítica En Xenoverse 2 Pero El vídeo Lo tenéis en el canal De Baldera y Nanco Es realmente brutal Acaba de salir hace poquito O sea que es noticia De última hora Y os lo enseño a vosotros En primicia Pero os lo enseño ya Porque esto es algo Realmente insólito Realmente increíble Que vamos a disfrutar Veo que nos han bajado Al nivel 40 Esto es algo que Supongo que con este Gohan-san Se podrá jugar solamente En este DLC Pero bueno Oye no está mal Not bad Not bad Los androides Parecen ser bastante fuertes Y después de la lucha Contra los androides Recordad que tenemos Una lucha contra Cell Y tenemos varias cosas Increíbles ¿No? Increíbles Así que Me gusta Me gusta Me gusta lo que Lo que veo Me gusta bastante Me gusta bastante Aguanta Gohan Que te vamos a defender El viernes día 11 Te vamos a defender Con uñas y dientes Gohan-san Me encanta Me encanta gente Me encanta No podía ser más hermoso No podía ser más bonito No podía ser más bonito Mirad al Gohan-san Como revienta Solo le hace falta un brazo Para pegar a los androides Eso significa que ha entrenado mucho Mirad la manga Como se mueve Me parece increíble Habrá que ver después de esto Que pasa Si el 11 de junio Sale el DLC del Kakarot Significa que en el E3 No lo van a anunciar Por tanto A lo mejor hay alguna sorpresa O algo No lo sé No lo sé No lo sé gente No lo sé No lo sé Habrá que investigar Habrá que hablar con la compañía Habrá que mirar a ver Que es lo que pasa Porque Lo sacan antes del E3 Curioso Curioso gente Curioso Pues aquí lo tenemos 11 de junio de 2021 DLC de Trunks The Warrior of Hope El Guerrero de la Esperanza Nueva historia Para Dragon Ball Z Kakarot DLC número 3 Estaremos aquí Subiéndolo Y compartiéndolo Así que activa la campanita Sígueme en las redes sociales Sígueme en Twitch Muy importante Sígueme en Twitch No solo para Dragon Ball Sino para otros videojuegos Y comentame en los comentarios Que te ha parecido Este Gohan San sin brazo Porque a mí me ha cautivado Y yo desde luego Tengo un nuevo amor Que es Gohan San sin brazo Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias!